Los jugadores que uno siempre quiere ver en la acción porque ha tenido un par de temporadas importantísimas a la ofensiva, muy importantes, 3-40, 3-47, de hecho ese año que él ganó el título de bateo y que bueno, ya Valdespín está adentro. Vamos a ver si el señor director, si puede colocar su cámara, Valdespín y podemos darle acceso de inmediato. Ahí está, ya está ahí Jordani que se encuentra de hecho fuera del país. Anoche cuando lo contactamos todavía no tenemos el audio de Papi Valdi. Vamos a ver si podemos tener el señor director conectar con él. Ya está con nosotros en el Meeting Zoom y solamente es un tema de que él, su micrófono, vamos a ver si puede estar en un minutico fuera. Decía que Valdespín, el tema de su año de más valioso 2018-19, un año donde batió 3-47 y además de eso, fue el pelotero más importante de todo el país en cuanto a la temporada de béisbol. Es un año grande para los toros también. El año siguiente es el año del campeonato, el año del campeonato que también puede batear 3-40, o sea, el título de bateo llega con 3-47, pero el 3-40 es el año del campeonato, o sea, que no baja esa intensidad. Y ya ustedes saben que con la lesión que tuvo el año pasado no tuvo la oportunidad de jugar todos los días en una temporada que fue más corta y que precisamente Jesús Mejía lo conoce muy bien y es lo que ha tratado de conseguir para que los gigantes del Cibao tengan una alineación mucho más balanceada. Ya está con nosotros Valdespín, a ver si el señor director puede ayudarnos con eso. Valdespín, te damos el saludo a ti. Sé que estás fuera del país, fuera de la República Dominicana, pero cómo te ha llegado esta noticia, que te conviertes en un gigante para el bienestar tuyo y de toda la fanaticada de la República Dominicana. Bueno, primeramente, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Primeramente, buenas tardes. De verdad que me siento agradecido ya que Jesús Mejía me ha dado la oportunidad de convertirme ahora en un gigante y de verdad que es algo que la noticia me sorprendió mucho porque tú sabes que nunca pensé que te iba a llegar, pero como decimos nosotros, todo simplemente es business. negocio y donde quiera que uno esté tratado de hacer el trabajo, que es lo importante. Te iban a cambiar. Esa es tu expresión. Papi, te está cortando. Valdespín, me escucha ahora. Te preguntaba cuando decías que te sorprendiste. Tú no esperabas que los toros te cambiaran. Esa es tu sorpresa. Bueno, ¿cómo te digo? Al final, exacto, porque imagínate, tú vienes creando algo de que un legado en una organización, lo más lejos que tú tienes es ya cuando tú eres titular, tú me entiendes. Ya uno uno dice, bueno, ya yo creo que voy a hacer mi carrera aquí y tú me entiendes. O sea, tú vas creyéndote esa esa ese legado. ¿Me entiendes? Es algo que que tomó uno de sorpresa. Me entiendes? Yo había tenido varias conversaciones con Raymond Abreu, pero como dijo ahorita, o sea, como él y yo tenemos esa confianza y eso, nunca pensé que él me había dicho eso en serio. Tú sabes, o sea, porque relajamos mucho y tenemos esa buena confianza. Ya yo no él no me veía como pelotero ni yo lo veía como gerente. Tú sabes, yo lo veía como como un padre, porque siempre él quiso lo mejor para mí y de verdad que algo que que si tú te pones a pensarlo, o sea, es algo que tú dices guau, me entiendes. Pero nada, recibí la noticia y cuando me levanté esta mañana que veo las redes alboroteadas, todos mis amigos escribiéndome, mi madre y todo el mundo, yo dije guau, ¿qué pasó? Y cuando veo las redes y me veo que me cambiaron para los gigantes y yo nada, bienvenido sea. Esperemos en Dios estar estar ahí desde el primer día y dar el 100% a lo que esa gran esa gran esa gran para aplicar a los gigantes. Valdespín, tú conoces la organización, por lo menos por fuera. Tiene mucha gente que juega aquí, que son amigos. Algunos nombres de esos que ya te han llamado y que básicamente cuál es la forma de pensar tuya. Ahora con un nuevo equipo que de hecho se metió en la serie final de la temporada pasada. Bueno, mira, hasta ahora no he recibido, o sea, mensaje de ellos porque quizás no tienen mi número. Por Instagram he recibido ya varios. Pero tú sabes que hay una persona ahí, hay varios, que yo siempre respeto ya que hemos tenido la oportunidad de jugar juntos en los Toros y en varios equipos, ¿me entiendes? Y creo que será la persona que yo me voy a llevar. Ya sé Ramón Ramírez, tú me entiendes, una persona que yo respeto muchísimo, ¿sabes? Yo creo que esa va a ser la persona que va a seguir dándome ese empujoncito para yo seguir siendo mejor persona, mejor jugador dentro y fuera del terreno. Y es algo que yo me siento contento. Bueno, tú tienes a una persona así al lado, cristiano, que te va a decir la verdad como es. El Lembo, nos llevamos súper bien, ¿me entiendes? Paulino, Ureña, déjame ver quién más, de los muchachos. Francisco. Francisco Juan, el gordo, que le digo gordo de cariño. Y me entiendes. No, el cariño no, que está gordo, no que tú le dices gordo de cariño, ¿no? No, yo le digo el gordo de cariño. Estábamos en el liceo y fue uno de los pilares que me aconsejaba mucho también, de verdad. Y él siempre ha dicho, me lo ha dicho siempre, él me dice que él me respeta por una sola cosa. Me respeta porque yo no hablo escondido de nadie. Si yo te voy a decir algo, te lo digo, o sea, de frente, ¿me entiendes? Y eso él lo tomó como un respeto. Y de verdad que yo creo que va a haber buen ambiente dentro, fuera del terreno, en el clubhouse, va a haber buen ambiente, que es lo que percibo, es lo que estoy viendo. Y de verdad es algo importante, cuando tú llegas a un equipo que te reciben con esa energía, con ese positivismo, todo el mundo empujando hacia el mismo lado que es ganar. Eso es lo importante. Valdepin, tú viste el cambio. El cambio incluye a, por lo menos, dos prospectos de grandes ligas. El caso de Gilbert y de O'Neal, son dos jugadores que se encuentran con sus equipos en Estados Unidos trabajando, Sear Stop y Center Field. El otro es un lanzador de nuestra liga que ha jugado una buena pelota como a Donnie Rosa, que aunque no tiene trabajo en Estados Unidos, es un tipo que no es por falta de calidad. O sea, que el cambio incluyó a tres jugadores que seguro los toros van a tener mucho provecho. Eso quiere decir que la organización de los gigantes, Jesús Mejía, valora mucho tu trabajo. O sea, ceder un buen material, que para conseguir a alguien como tú no iba a ser menos de ahí, pero un material bastante nutrido por Jordán y Valdepin, que mucha gente dice, bueno, con 33 años. ¿Qué puede hacer Valdepin todavía con esos 33 años? Vamos a decirle eso a la fanaticada, porque tú ahora eres el jugador, el jugador de ese cambio. Ahí hay tres jugadores jóvenes, pero el cambio se habla de Jordán y Valdepin, el tipo que ha hecho su trabajo con el equipo de Estrellas, Toros y Tigres del I6, respectivamente. Bueno, mira, tú sabes que, como te digo, es algo bien importante, ya no te cambian por dos prospectos de grandes ligas y un muchacho joven, como te dijo, que es un piche de nuestra liga. Me siento contento por ese gran cambio, tú sabes, porque salir de dos prospectos que ahorita tú no sabes si pueden explotar su talento y se pueden convertir en superestrellas. Pero, es como te digo, ¿me entiendes? Es algo que no quiero... Jesús Mejía cree en ti, Jordán. Jesús Mejía está creyendo en ti. Sí, es algo que, ¿cómo te digo? Ya que es una palabra que si yo me pongo a pensar, yo digo, bueno, tengo el peso del equipo encima y no es así, tú sabes. Porque cada quien debe poner su granito de arena, tú me entiendes, y esto es un equipo para nosotros seguir creciendo ya como la familia que somos, los gigantes del Cibao. Es algo que, nada, uno tiene que prepararse físico y mentalmente, no es para fanaticar, tú no sabes lo exigente que son los fanáticos de San Francisco, tú no sabes cómo ellos son, tú me entiendes. Y es algo que tú tienes que prepararte físico y mentalmente, ya para prepararte para lo que viene la temporada venidera que viene en camino. Y nada, es un nuevo reto para mí. Es un nuevo reto porque creo que es lo mismo. El reto es llevar al equipo al campeonato, mantenernos todos en salud, no simplemente yo, porque si digo yo, me veo como una persona egoísta y no lo soy, ¿me entiendes? A mí me gusta que cada quien, cada uno se sienta bien, se sienta acorde con el equipo, la gerencia, los coaches, el clubhouse, porque todos somos uno, todos somos una familia y todos estamos empujando a la misma vía que llegar al campeonato. Y de verdad que es algo bien importante, porque si te digo que yo voy a ser caballo, yo voy a ser esto, se escucha como, como, como ignorante, ¿me entiendes? Y por eso somos un equipo. Si uno no lo hace, lo hace el otro, vamos, tú puedes caballo, en el otro turno tú lo haces, mira, estás tirando este picheo. O sea, toda esa clase de informaciones, uno puede pasarle al equipo y así podemos atacar más rápido a lo que es el contrincante y a lo que es el otro equipo. ¿Tú me entiendes? Y ese es mi legado, ese era el que yo tenía en la organización donde estaba, en los todos, ayudar a los muchachos jóvenes. Para mí es algo bien importante. ¿Por qué digo ayudar a los muchachos jóvenes? Porque los muchachos jóvenes son el futuro de nosotros, son el futuro de la liga, son el futuro de los gigantes del Cibao. Ya nosotros vamos saliendo del negocio, de lo que es la pelota invernal. Y hay que dejar ese legado, ¿me entiendes? Ayudar a los muchachos jóvenes, que no se desesperen, que esperen su oportunidad y que cuando llegue esa oportunidad, que estén ready para que puedan hacer el trabajo, que es lo importante. ¿Cómo determinar con una persona con esta organización de los gigantes del Cibao? Dígame otra vez que no lo escuché bien. Físicamente, ¿cómo te sientes? Porque terminaste con una molestia el año pasado y vamos a decirle a la gente cómo estaba el despín físicamente y el número de uniformes que quieres usar. Bueno, mira, yo me siento bien, gracias a Dios. Es algo que es por cuestión de salud, es algo que uno no puede evitar, ¿no entiendes? Pero gracias a Dios nos sentimos bien. Seguir preparándonos, ya que vamos a partir hacia México, ¿me entiendes? Y seguimos trabajando en lo que es el físico y el cuerpo. Nada, siempre me gustaría usar el número 23, ya que quizá mucha gente no sabe por qué yo uso el 23. O sea, el 23 es mi número de cumpleaños. Es por Marco Yola, seguro, ¿no? No es por Marco Yola. No, no, no. Pero siempre lo he usado, lo usé en San Pedro, serie 23, lo usé en Los Toros, y le dije a Mejía que si podía ayudarme con darme el 23. Y me dijo, bueno, déjame ver, si nadie lo tiene, ese número es tuyo. Y me confirmó, me dijo que sí, que nadie lo tenía, y gracias a Dios.